Dos regalos para dar al mundo, amor y justicia, da amor y sé justo. Es el mensaje de AFC Televisión, AFC Producciones, con la dirección de Panorama Vallecaucano Televisión y el sello de Merlano Producciones, con su producto estelar, Zona B, el magazine IN de la región. Aquí estamos, originando desde San Antonio, en este bello atardecer, con nuestro equipo periodístico, la asistencia de Javier Triana, Andrés y Adrúbal, aquí estamos con nuestro equipo para llevar lo mejor de la información y a propósito de reconocimientos por el empoderamiento y emprendimiento de la región, tres vallecaucanas han sido exaltadas por la gobernación del Valle del Cauca, que representan a propósito el empoderamiento de la mujer afrolatina y que fueron exaltadas, entre ellas, Yolima Bolaños, la jefe de prensa de la gobernación del Valle del Cauca. A las tres, felicitaciones. Digamos, en este día estamos haciendo la conmemoración de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora. A través de la orientación que da nuestra señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, se hace este acto donde reconocemos y exaltamos la importancia de la mujer afrolatina, donde se ha convocado un puño de mujeres en el Valle del Cauca para hacerles entender a todo el país, a todo el departamento y a toda la región, lo importante que son. Y tendremos la oportunidad de hacer una exaltación importante, muy especial, a un grupo de mujeres que han venido trabajando y aportando a ese desarrollo en toda su dimensión. Tendremos hoy aquí a nuestra mujer afro, que representa esos espacios desde la comunicación, desde los buenos mensajes y las buenas nuevas del departamento, como es a Yolima Bolaños, una mujer negra que ha venido durante el tiempo mostrando cómo se comunica y cómo se dan buenas nuevas en el departamento. Igual a un homenaje póstumo a una gran mujer que mostró su lucha, mostró su trabajo y mostró cómo se sobreponen durante mucho tiempo las mujeres siendo madres cabezas de familia, como fue Elsa Sandoval del municipio de Jamundí. Asimismo, a Shandí, una mujer también que viene haciendo un trabajo importante, desde lo que tiene que ser el reconocimiento por ese baluarte de lo que tiene que ser modelo Somos Todos. Y así sucesivamente, creo que tendremos todo ese espacio para poder disfrutar de lo que es la belleza de la mujer afro y de lo que es la traición y la cultura. Pues para mí es un orgullo recibir este reconocimiento por parte de la Secretaría de Etnias del departamento. Es un reconocimiento al trabajo que uno a veces piensa que no es perceptible, pero que sí llega, que sí toca y que ayuda a todos esos procesos de empoderamiento de la mujer afro-vallecaucana, de las mujeres que en este Valle del Cauca y como lo ha dicho nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, queremos que sean mujeres invencibles. Me siento súper bien, gracias por este detalle tan hermoso. El mensaje es que hay que trabajar, hay que continuar con nuestro proyecto, ya que nos han visibilizado y es importante, esto le hace a uno ser más grande para seguir adelante en su proyecto. Le agradezco a la gobernación y al grupo étnico por este gran premio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días